Cuando vivimos la cuarentena solos, lo que tenemos que cuidar es sobre todo tener una rutina que nos permita seguir funcionando de acuerdo a los mismos objetivos que teníamos antes de entrar en la cuarentena. De tal manera que tengamos un día ordenado. A veces la gente piensa que estar en tu casa sirve para descansar y para tomarte las cosas con más calma, pero algo que se está repitiendo en la gente que está en casa es que hay mucho cansancio. Hay que recordar que México es el país más estresado del mundo, eso es un dato que ya se sabe desde siempre. El 75% de las personas están estresadas, entonces el hecho de estar imposibilitados para hacer ejercicio físico, para mover de un lado a otro, hace que el estrés aumente. Para combatir este estrés que además nos puede llevar a generar ansiedad o depresión, dependiendo la tipología de personalidad de cada uno, es bueno tener una rutina que nos ayude a seguir apegados a distintas actividades para conseguir objetivos. Se trata de normalizar la cuarentena como una oportunidad para continuar con tus rutinas y no enterarlas, porque en la medida en que tú te alejes de la forma que tienes de vivir, va a alterarse toda tu vida y va a ser muy incómodo poder ajustarte porque estás encerrado. Algo también importante es tener metas realistas. Si tú, por ejemplo, estás trabajando desde casa, pues sigue haciendo ese trabajo, pero no llenarte de ideas falsas, decir, por ejemplo, pues ahora voy a leer 50 libros que tenía pendientes porque solamente te vas a alejar nuevamente de la dinámica que tú tienes para ti mismo en la vida cotidiana. Puedes mantener también relaciones con los demás a través de los distintos medios de comunicación. La comunicación es muy sano, porque si estás solo, también te vas aislando. Naturalmente, pues el lenguaje nos ayuda a expresar lo que tenemos dentro. Entonces, si no lo verbalizamos, después hay un estado mental en el cual tú te vas, digamos, como apagando. Entonces, es bueno que tú mantengas la comunicación por teléfono, por videollamada, sobre todo que puedas hablar con otros. Entonces, aceptar que es una condición que tú no elegiste, ¿no? Es una contingencia y, por lo tanto, pues hay que aprender a pasar este tiempo de la mejor manera posible. Creo que algo muy perjudicial es pensar que todo va a salir bien, que todo va a ser muy rosa, porque la gente enseguida se da cuenta, descubre que la convivencia con la familia no es tan divertida o tan entretenida como pensaba que iba a ser. Todo el mundo en nuestro discurso siempre decimos, todo lo que yo hago es por mi familia, ¿no? Todo lo que yo trabajo es por mi familia. Pero en la realidad estamos pocas horas juntos todos. Entonces, esto se convierte, pues, en un factor que genera mucho estrés. Estar todos juntos todo el tiempo es muy estresante. Entonces, las recomendaciones serían, pues, que mantengas igualmente la rutina que tenías antes. Si tú ibas al trabajo en la mañana, pues, tú en la mañana te encierras en una habitación y sigues haciendo tu trabajo de manera normal. Lo mismo si los niños tienen escuela, pues, exigir a la institución que les dé un acompañamiento para que puedan seguir trabajando. Y si no, pues, ponerles a ellos actividades para que también sigan haciendo, digamos, la parte escolar. No se trata tampoco de decir, ya no hay reglas, ¿no? Porque eso lo que hace es que genera aburrimiento. Y el aburrimiento, pues, genera hartazgo. Y si tú de por sí estás estresado y cansado, pues, eso va a generar fricciones. Entonces, se puede realmente convertir en una situación muy desagradable. Es importante, por lo tanto, pues, mantener estas rutinas y mantener los objetivos para toda la familia. Tal vez sí intentar algunas cosas nuevas, pero sin forzarlo, porque el tiempo de calidad no existe. Existe el tiempo. Es una expectativa irreal el pensar que todo va a salir bien o que va a ser muy bonito. Más bien tenemos que ver cómo lo llevamos de la mejor manera. Y por eso un buen consejo es mantener la rutina que teníamos antes. Hacer horarios incluso más estrictos si eso nos ayuda. Que no se conviertan, digamos, en una camisa de fuerza, pero que sí nos vayan orientando a lo largo del día para evitar caer en situaciones de hartazgo y de aburrimiento que nos generen otro tipo de problema que a la larga nos puedan generar incluso algún problema de salud mental. Pero el chiste es entender que todo lo que pase, pues, es parte de la convivencia en familia. Entonces, también no tener la expectativa de que todo va a salir bien. Más bien, pues, adaptarse a lo que esté pasando. Aceptar la realidad. Aceptar la realidad.